muy buenas a todos chavales aquí estaré con un nuevo vídeo de mi canal en una nueva escala builder y hoy estamos con loco basares hola muy buenas a todos y bueno vamos a ver con builder barata de la liga bvva con terrestre en portería de verdad que es el mejor portero de la liga bvva porque es bastante seguro no como que casi ya no lo pasare la verdad es que que casi ya este año no me gusta nada porque hace mucha cantada la verdad 3 que es más seguro y bueno vale solamente mil monedas y lo hará que bastante bien la 3 que lo tenemos a marcelo si queréis un lateral con técnica y calidad por tener a marcelo y si quiere un juego rápido a quien debe de poder a jordi alba por ejemplo oa nacho es de rayo vallecano es un platita con ochenta y nueve de ritmo la verdad es que buenísimo yo lo tengo en mi plantilla de la liga bvva y es súper bueno y ya sabéis marcelo lateral que es bastante bueno el mejor lateral para mí del juego que en álava y vale nueve mil monedas de mínimo y está en el precio mínimo la verdad y bueno central le tenemos a la casi mejor pareja y quitamos a cerramos que es mirando a pepe que te parece a ti mirando un jugador muy rápido muy fuerte y con buena defensa y alto no se puede pedir más un defensa bueno mi pepe la verdad que va bastante bien vale solamente mil monedas 73 de ritmo 84 de defensa y 63 de físico de central bastante rápido y bueno vamos a pasar lateral derecho de ral madrid que es carabajal carabajal con 84 de ritmo solamente vale de mil monedas ya he dicho que casi ningún favor al pasado de la 100 mil un gol en seis partidos tiene un buen disparo aunque ponen 40 y ha emitido bastante brazos con él 78 de regate y 58 de defensa y 82 de físico en los mediacentros tenemos a disco que podemos decir de discos y con este año es buenísimo y además ya han puesto las cuatro estrellas de filigrana y es muchísimo mejor yo creo que le tendría que poner hasta 5 litana porque madre mía lo que hace ahora que lleva el balón muy pegado al pie lo que me sorprendió el disco y el otro medio centro tenemos a luka modric el centro croata de real madrid que la verdad que es bastante bueno si yo lo tengo también mi plantilla y la verdad es que es uno de los mejores centrocampistas de la liga española y la verdad es que tiene un golpeo y un pase tremendo bueno de mediapuntos tenemos a mi jugador preferido Karim Benzema Benzema ¿no has sido lo que va a salir? pues sí he estado todo el rato mencionando a Benzema así que es su jugador favorito 84 de ritmo, 84 de tiro, 82 de regate, he probado al Zip y la verdad que es bastante bueno es muy rápido, muy populento y bueno pasamos a las bandas, este es un misterio que nos da a Griezmann que para mí este año no me ha gustado tanto no sé a ti lo que va a salir te ha gustado que va que va, tengo ganas de probar Griezmann de delantero centro porque me han dicho que rinde muy bien pero el de la banda no es tan rápido, no es rápido y este año lo extremo tiene que ser rápido porque si no no funciona y en la banda derecha tenemos un extremo que me gusta bastante que es Carlos Vela, el mexicano de la Real Sociedad pues tremendo, tremendo Carlos Vela, también está Leeds que es súper bueno, es un jugadorazo tiene un enlalo muy bueno, un récord bastante bueno y tiene bastante rápido, 87 de ritmo, 85 de regate lo ha dicho muy bueno regateando y de delantero centro tenemos un delantero que empezó bastante bien pero de una actualización parece que bajó el rendimiento ¿eh? y que chocó usted pues sí la verdad yo al principio del juego con Rodrigo eran mis dos delanteros y daba un rendimiento buenísimo, buenísimo porque nadie lo podía parar pero ahora la verdad es que no sé lo que han hecho con él que ha bajado su, no sé, lo noto más lento, no tiene tanta fuerza y la verdad es que ya está siendo un jugador más mal bueno este es el equipo de la Liga Española, si queréis otra vez le dejad vuestro like y pasad por el canal de Locos, que estará abajo en la descripción y bueno, nada más que decir un saludo a todos y bueno, despídete bueno, dejad vuestro like y un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima chao unicorn zombie apocalypse chau con Internet